Pida al Espíritu Santo que la despierte hoy y si todavía hay alguien aquí que no le ha dado el corazón a Jesús Este es el día, mire hay gente, hay gente que va a escuchar por última vez el llamado del Señor Mire afírmese, Cristo está a las puertas, está a las puertas, mire ese cansancio que tú estás experimentando Mira ese desánimo que tú estás experimentando, eso es el indicativo de que Cristo viene, está a las puertas Y hoy yo quiero que clamemos todas juntas porque mire, esto que está pasando aquí es porque hay un pueblo clamando junto Estamos clamando para que las vidas sean libertadas pero todavía ahí hay necesidad Abra su hoja espiritual porque hay gente todavía ahí sufriendo, hay gente ahí al ladito suyo, mire para los lados Mire para los lados, ahí hay gente sufriendo, ahí hay gente con necesidad y en el nombre de Jesús esas cadenas se van a romper Es en el nombre de Jesús, no es por su fuerza y no es por su grito Yo no soy así, yo soy calladita, pausadita Pero cuando el Espíritu es el que quiere imponerse, el Espíritu se impone Así es que mire, acompáñeme al cielo Vamos a clamar, vamos a clamar por toda necesidad, por la necesidad de la iglesia Por la necesidad que hay de unirse en el Espíritu, aclamar al Señor por las vidas, por la necesidad que hay Y aquí más donde ustedes viven, donde ustedes viven hay mucha necesidad Hay un evangelio que ha sido fracturado, el Señor me está dando ese mensaje, yo no sé por dónde él quiere cortar Pero hay un evangelio fracturado Y usted y yo iglesia, somos los que tenemos que ponerle un yeso a esa fractura Usted y yo tenemos que ser el ejemplo Que cuando usted lo vean por ahí, vean a Jesús en su rostro Mire, dice, esa persona me va a traer algo de Dios Porque esa persona me huele a Dios, me huele a Cristo Me huele a Cristo ¿Quieres oler a Cristo? Vamos al cielo Padre, en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia, Dios de gloria Reconociendo, Señor amado, que solo tuyo es el poder y tuya es la gloria Señor amado, quítanos, Dios mío Quítanos en esta mañana, Señor amado, en este día Quítanos a nosotros, Dios Quita, Padre Santo Oh Dios mío, todo pensamiento humano Únenos en el espíritu, mi Dios amado Padre Santo, mira la necesidad de mi hermano a mi izquierda Mira la necesidad de mi hermana a la derecha Mira, Dios mío, mi hermana, la que está al frente Mira, Dios mío, la que está a mis espaldas, Padre Llévate toda carga, Dios mío Llévate toda presión, Dios mío En el nombre de Jesús Clamo a ti, Señor amado Clamo a ti, Dios mío, por cada vida en necesidad, Padre Dios mío, liberta las mentes Liberta los corazones, Dios Trae paz a tus siervas, Dios mío Recoge las lágrimas, Señor amado Oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús Mira, Dios mío, estas damas que te piden por sus hijos apartados Padre Santo, ten cuidado de ellos, Dios mío Tú has prometido, Señor, salvar nuestros hijos En tus manos los depositamos, Dios mío Mira, Padre Santo, la que está clamando por su hogar Dios mío, por su esposo Padre Santo, por su compañero, Dios mío Padre, en el nombre de Jesús Suple toda necesidad, Dios mío Padre Santo, primero las de adentro Las del Espíritu, Dios mío Renueva las fuerzas, Dios de gloria Mira, Padre Santo, tu iglesia Mira, Dios mío, tu iglesia Mira cada pastor, Señor amado Mira toda la responsabilidad, Dios mío Que has puesto sobre nosotros, Dios mío Padre Santo, ayúdanos, Dios mío El fin es llevar a la oveja Señor amado al cielo Dios mío, no son nuestras Son tuyas No las diste para que cuidáramos de ellas, Señor amado Pero son tuyas Ten cuidado de cada una, Dios mío Ten cuidado de cada pastor de su familia, Dios mío Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús Mira, Señor amado Oh Dios mío, cada evangelista, Dios mío Oh Padre Santo, levanta íntegros, Dios mío Que no se muevan por emoción, Dios mío Que se muevan guiados, Señor amado Por tu espíritu Oh Dios mío, que tú los lleves Que tú, Dios mío, canalices todo en ello, Padre Mira cada servidor tuyo, Dios mío Cada ovejita, Dios mío Mira, Padre Santo, la que limpia el baño Señor amado, también es importante Dale fuerza, Dios mío Padre Santo, ayúdanos, Señor amado Ayúdanos, Dios mío Permítenos llorar lo que hemos hecho mal, Señor amado Arrepentirnos, Dios mío De todo corazón por lo que hemos hecho mal Padre Santo, y endereza nuestros pasos, Dios mío Gloríficate, Padre Gloríficate en medio de esta grey Señor amado, mira los que cantan para ti, Dios mío Yo los pongo en tus manos, Dios mío Pongo todas sus necesidades delante de tu presencia Ayúdanles, Dios mío Padre Santo, en el nombre de Jesús Dios mío, pon unción en esas voces, Dios mío Que el enemigo siga huyendo, Dios mío Cuando les escucha Padre, glorifica a tu hijo en este lugar Dios mío, arropa a nuestras familias, Padre Santo Arropa a nuestros ministerios Nuestras iglesias, Dios mío Quita la frialdad espiritual, Señor amado Quita, Dios mío Lo que no sea tuyo en medio nuestro, Padre En el nombre poderoso de Jesús Te lo imploramos Y te damos toda la gloria, Señor Porque solo a ti pertenece Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alábalo que Él vive Alábalo que Él vive Alábalo, alábalo pueblo Él está en este lugar, aleluya Oh, gloria a Dios A su nombre Dios bendiga a la pastora Jolly Que Dios la bendiga más Que Dios la bendiga más Eso es, aleluya Gloria al nombre del Señor Seguimos en el fuego Seguimos en la presencia del Señor Aleluya Gloria al nombre de Jesús Le damos la más cordial bienvenida a todas Amén Gloria al nombre de Jesús Aleluya Las que han ido llegando Poderoso el Señor Aleluya Siéntase como en la casa de Dios Alábalo Poderoso Dios Aleluya En la casa de Dios Muchas moradas hay Aleluya Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Yo quiero que usted medite En esta alabanza Vamos a hacer Corto, corto, corto En esta alabanza Pero yo quiero que usted Mi hermano Mientras usted se está dejando Aleluya Llevar por la fuerza del Señor En este lugar Poderoso Dios Para darle entrada A lo que será el próximo testimonio Poderoso Dios Aleluya Usted medite, medite Poderoso Dios Porque hoy Dios Está haciendo algo extraordinario Algo extraordinario Aleluya No solamente está sanando las heridas Sino que está rompiendo Quebrando la vasija Para hacer una vasija nueva Gloria al nombre de Jesús Y llamo Gloria a Dios Por esa bendición En el nombre de Cristo Y hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Se levanta un ejército Tú eres ese ejército Y se levanta un ejército Y se levanta un ejército Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Usted tiene una encomienda Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Se están rompiendo cadenas Oigo cadenas caer Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Vamos Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Lo que Dios va a hacer aquí también lo puede hacer allá Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Y rompiendo cadenas Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Oigo cadenas caer, vamos se caen las cadenas, se caen, se caen, se caen, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, vamos yo lo que quiero es que usted se deleite, se deleita, Dios, aleluya, lo mire mi hermano hace cosas hermosas en su interior, el que no vino se lo perdió, el que no ha llegado, que usted le dé de ese sazón, vamos, que usted le deposite de esa gloria, oigo cadenas caer, aleluya, porque de aquí van a salir testimonios poderosos, de aquí van a salir testimonios de poder, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, yo no sé si con usted Dios ha sido bueno, pero tú sabes donde yo sé que Dios ha sido más que bueno, en mis momentos de prueba, en mis momentos de guerra, aleluya, cuando me están vituperando es cuando yo veo la excelencia de la bondad de Dios, aleluya, porque es ahí donde Dios se hace perfecto, es ahí donde Dios, es ahí que cuando yo no había experimentado algo y pensaba que Dios estaba lejos, me dicen yo estoy ahí, yo estoy aquí, yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo estoy contigo, yo estoy aquí, 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 yo La pastora decía ahorita En el Espíritu Porque yo estaba de rodillas Pero parecía que estaba durmiendo Pero mi corazón estaba velando Sí La Biblia es para todo Y para en todo Poderoso Dios Y decía en el Espíritu Ay cuánto me han rechazado Óigame Yo he experimentado el rechazo Cara a cara El menosprecio Cara a cara Pero sabe una cosa Que cuanto más me espalda Me pueda andar Es que óigame Dice la Biblia Que cuando Esteban lo predeaban El cielo se abrió El cielo se abrió El cielo se abrió El cielo se abrió Que me empujen Que me enoprecien El cielo se abre El cielo se abre El cielo se abre El cielo se abre Ay tengo que guardar algo Para por la tarde Déjenme quieta Déjenme quieta Déjenme quieta Aleluya Poderoso Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Y yo sé La jovencita ahorita Siendo ministrada Aleluya Me dio un abrazo Y dice Señor Gracias Gracias porque Dios Aunque mire mi hermano Si Convocamos esto Para damas Pero yo sé Que todo el que llegue aquí No va a salir igual Yo no sé Yo no sé Cómo Cuál son tus expectativas Pero las expectativas Mías Son con Dios Y Dios No me va a dejar aquí A mí salir Y regresar a Puerto Rico Ay no pasó nada No, 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 no Aleluya Es que si usted no lo provoca Yo lo provoco Yo Es que si usted no lo provoca Yo lo provoco Si usted no lo provoca Yo lo provoco Si usted Oye yo Yo lo provoco Si usted pasa Por el lado de alguien Y no le saluda No se afecte por eso No se Hoy los cristianos Con el respeto Que se merece el pueblo de Dios Porque somos todos Parte de un solo cuerpo Pero mucha gente Se ha puesto gringola Eso Dios Lo va a pedir en cuenta Que no se te olvide eso Mira ahí viene fulana De tal Déjame coger la cena De otro lado Yo Acuérdate que aquí Es la unidad Allá afuera Tiene que haber un testimonio Allá tiene que haber Un testimonio Sí porque aquí Todo el mundo Corre Danza Brinca Habla lengua Entonces La manifestación Es empieza Aquí nos gozamos Pero allá empieza Una gloria poderosa Allá es que Allá es que cuando Viene Ahí viene fulana ¿Cómo tú estás? Mira yo he visto gente Que me cambia la cara Y yo me le voy La gloria Quiere que yo me mueva En el culto Pero si me cambiaste la cara ¿De qué evangelio Tú me hablas? No Yo te hablo Del evangelio Que une Del evangelio Que rompe Del evangelio Que liberta Del evangelio Que transforma Yo te hablo De una gloria Que me une Que me hace Un solo cuerpo Y aquí yo no quiero ver Que va a salir nadie Llorando Se acabó Cero lágrimas Que nuestras lágrimas Sean De regocijo Invierte Esa pena Por gozo Porque aquí hay gozo Mientras mi hermano Baceli predicaba Por mi interior Yo no tengo que dancer Para saber Para que ustedes Sepan que Dios Está aquí Y que Dios De mí Sí porque la gente Se deja llevar Mucho por eso En Puerto Rico Dicen Se deja llevar Por eso Se deja llevar Por eso Hermano Salga de aquí Convencida De que Dios Está en su vida Procure salir De aquí Sellada Que yo siento Gloria Que yo siento Esto Que yo lloré No, 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 no Convencida 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 Que la nube La abrazó Que la gloria Aleluya Se depositó Que sus cargas Él se llevó Oye Que su brazo Sobre usted Extendió Dios sigue haciendo Cosas grandes Aleluya Denle un aplauso A esas mujeres De guerra Que están adorando Ahí Poderoso Dios Antes de entregar Esta parte Voy a hacer En café Con mucho respeto Poderoso Dios Vamos a tener Un receso El que lo quiera Tomar Amén Lo va a tomar Afuera Tienen algunas Ventas Para Consumo ¿Verdad? Frituras Y demás Usted va a pasar Por allí Y usted Después que usted Se coma Lo que usted Quiera comerse Si desea Siempre lo hacemos Amén ¿Verdad? Ya que pues Hay diferentes Personas que no Llegan hasta las seis Por eso digo Que el que lo vaya a hacer Va Y viene Por favor ¿Por qué? Porque usted y yo Estamos gozando De una bendición Y Satanás No está jugando Con nosotros También Poderoso Jesús Aleluya Entender Esa parte Que eso es Importantísimo Lo que estamos Haciendo aquí No se puede echar A perder Por un plato De lenteja Oh pero mire Que así Entonces Gócese Pero ¿Verdad? Quiero hacer esa Salvedad Para que estemos claros No me gusta perder La noción De lo que estamos haciendo Y se nos da Se les da ese espacio Porque ya van a ser Las doce Esta parte Que vamos a tener Testimonio De nuestra hermana Iliana Ocasio Amén Después de esta parte Entramos en el receso Oramos Y volvemos Con el devocional Y nuestra hermana pastora Yana Nieves Amén Así que Vamos a pedir a nuestra hermana Iliana Ocasio Que por favor Amén Se presente al altar Para así Amén Tomar parte Gloria en nombre de Jesús Aleluya Pero usted no se me desconecte Por favor Usted siga adorando al Señor Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Amén Aleluya Ya que hemos tenido Otras experiencias Bendito el nombre del Señor Amén Y no queremos de verdad Sinceramente Tener que estar en la misma lucha Que a veces uno cae Gloria en nombre del Señor No, no, no Si aquí ha habido Aquí lo que ha habido Es libertad Y aquí lo que ha habido Es gloria y bendición de Dios Santo Hombre sea la gloria Gloria en nombre del Señor Vamos a orar Para presentar esta parte A nuestra hermana Usted se puede quedar Tranquilita ahí Padre te doy gracias Padre por esta oportunidad Que tú nos brindas De mantenernos en tu altar De ser el canal Y el instrumento De bendición Padre Para que tu pueblo Siga siendo edificado En esta hermosa hora Señor Yo te presento a tu sierva Padre Que va a exponer A la experiencia vivida Señor con lo que tú Le has marcado Que cada palabra Que salga por sus labios Señor amado Sea palabra de bendición Jehová de los ejércitos Sea palabra dirigida Y guiada por tu espíritu En tu sabiduría Y que tu poder Y tu gracia Señor Se derrame sobre ella Y que haya un poderoso Avivamiento A través de cada una De las experiencias Con las que tú Le has marcado En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Nuestra hermana Aleluya Ileana Ocasio Bueno Hermana que el Señor Le bendiga Santo eres Jehová Siga alabando Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Le voy a pedir Que busquen su Biblia Para leer la palabra En Mateo 6 Santo eres Jehová Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Jesús Aleluya Gloria, Gloria A Dios Aleluya Oh Santo Jesús Santo eres Jehová ¿Cuántos los tienen? Mateo 6 Gloria a Dios Aleluya La palabra se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Más tú Cuando ores Entra a tu aposento Y cerrada la puerta Ora A tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que está en secreto Te recompensará En público Ese texto Me administraba Porque Una de las cosas Que el Señor Me enseñó Porque el Maestro Fue el Señor Que me ha enseñado En este proceso Yo fui criada En eso de los 11 años Porque en el proceso De mi crianza Pues fui violada Por diferentes personas De mi familia Eso me marcó completamente Porque obviamente no entendía Estoy en ese proceso Cuando eso de cuando caigo Mi primera menstruación Que estoy en una charla Me dicen Pues cosas Y la cual De eso salió Que yo entendí Que estaban haciendo daño La cual eso me separó De Cristo completamente Porque eso me marcó Mi vida completamente Pero le doy la gracia Ya después Ya después de Ya a la edad De 14 años Mis palabras Fueron una rebeldía Que yo tenía Porque mi tía Era evangélica Y yo la Yo la cogí Contra Dios En esos momentos Porque aunque el enemigo Tenía planes conmigo Dios no los tuvo Dios tuvo otros propósitos Conmigo Y cuando ella me decía Cosas Yo le decía Pero Dios nunca está conmigo Porque si Dios hubiera Estado conmigo Pues no hubiera hecho Lo que me hubiera pasado Y fueron una rebeldía Y ya a la edad De los 14 años Decido yo Y no con el primer hombre Que es el padre de mis hijas Duré cuatro años Pasaron muchas cosas fuertes En mi vida Que eso marcaron Pero el Señor Yo sé que siempre Tiene un propósito conmigo La cual intenté con él Buscar del Señor Y el enemigo se empeñaba En destruir mi familia Él me advierte Santo Elegio El Señor me advierte Me dice Si sales de mis caminos El enemigo te tiene Una trampa Que eso que te hicieron a ti Puede pasar con tus hijas La cual no hice caso Hice caso miso Y hasta que entendí Por qué pasó Porque Dios no dice cosas Que no te vaya a pasar Dios siempre advierte Pero de eso salió Caí en depresión Porque me marcó No cogí rebeldía Porque entendí Que el Señor Estaba llamándome Atención La cual Yo sé que fui escogida Desde pequeña Porque en diferentes Me lo había dejado saber Entonces decido Buscarle Otras alternativas En el momento Porque cuando me di cuenta Mi vida En el 2014 A 15 Mi matrimonio Se estaba destruyendo Caigo en cuenta Cuando cumplo Mis 10 años De aniversario Que estaba Una monotonía Que mis hijas Estaban rebeldes Y entonces decido Ya cuando Veo que todo está Cabizbajo Con mi familia Trato de hacer las cosas Viajábamos Pero no me llenaba nada Trataba de Buscar cosas Para mis hijas Para que estuvieran bien No pensando en mí Nunca pensando en mí Porque yo decía Ya mi vida fue Las hijas mías Son las que tienen que estar Y luchar por esta vida En un momento dado Que empiezo A ver unos videos En Facebook Donde me di cuenta Que la iglesia No era la misma Cuando yo me criaba Yo decía Señor Han perdido tu temor Señor Que está pasando Y entonces entro Y me da con Con buscar A Héctor Delgado Que me vino a la mente Empiezo a buscar Yo decía Este Él estará todavía En los caminos Del Señor Porque para el tiempo Que de eso Yo me había casado Con mi esposo Y me dio curiosidad De buscar Encuentro Maranata Y eso era Todos los días Que lo ponía Por la mañana Por la noche Todas las predicaciones Ahí el Señor Estaba bregando En mi vida Sin darme cuenta Él estaba bregando En mi vida Sacando cosas Que yo ni cuenta Me estaba dando Él hablaba del perdón Y el Señor Cuando yo decido Buscar del Señor Le digo a mi esposo De verdad Esto No hay más nada Que hacer Yo sé que Cristo Es el único que puede Y mi esposo No entendía Porque él es criado católico Y me decía Como que Yo sé que Dios Que Dios sí Pero yo le decía Ah pero no Seguía haciendo otras cosas En un momento digo Este Sí yo lo voy a hacer Porque seguí viendo Maranata Que gracias a Dios Le doy a esa emisora Y siempre oro por ella Porque Si con ella fue Que yo vine aquí A los caminos de Cristo Y en esas predicaciones En un momento Da un Yo fui a una iglesia Que fue para este tiempo Una iglesia aquí cerca La cual no me llenó Y yo le dije Señor Yo quiero una iglesia Donde yo Me crié Con fuego No No de esas que estaba viendo Que estaban perdidas Y yo le dije Señor Yo quiero Una iglesia donde yo me llene Como en los tiempos de antes En el momento Que Que empiezo a ver Que viene Hay una campaña O algo así De Maranata La cual Planeé con mi esposo Venir Porque hablé con él Antes de venir Y él me dice Este Está bien Porque yo planeé con mis hijas Pero cuando vi que Llegó el momento Porque cada vez que yo quería Intentar buscar de Cristo El enemigo se levantaba Por el otro lado Y nunca me salía Lo que yo quería hacer Pero yo seguía Y entonces En el momento Que yo le digo A mi esposo Pues vamos Porque ya es Este fin de semana Pues voy Y me dice Pero vamos Pero yo y tú Las nenas Dejala en casa Pero yo aproveché Porque mujer sabia Edifica su casa Le dije Pues vamos Cuando vengo aquí Dios briego con los dos A mí me libertó De la depresión Mi esposo Él dice Me dio hasta risa Porque me dice Yo no sé fue lo que pasó Porque Héctor me dice Que había demonios Que querían separarnos Pero que ahora en adelante Dios iba a sacarlos Y vamos a echar para antes En el matrimonio Pero él no entendía Yo digo Papi No fue Héctor Fue a través de Fue Dios a través de Héctor Y le voy explicando Y entonces De ahí decido Que es real Todas las noches Todas las noches Vigilaba Mientras él Mientras él Y este Iba a trabajar Yo me acostaba Y pidiéndole al Señor Necesito de ti Y todos Todos los días Mientras ella estaba En vacaciones Era vigilia Y vigilia Y había entendiendo El Señor me estaba enseñando Que era así Que era así llorando Buscándole el secreto En un momento Decido Hablar con el pastor Para Para que venga A mi casa A hacer un culto Un servicio La cual no se daba Por diferentes cosas Entonces cuando yo decido Hablo otra vez con él Para darle el culto Mis hijas se iban De vacaciones Y se tuvo que suspender Porque yo quería Que estuviera junto Y entonces nada Seguí orando Vigilando Venía aquí Los miércoles Nada más Oír palabras Porque no solo Que venía con mi esposo Visitábamos A oír palabras A oír palabras Pero mientras Yo me metía Más con el Señor La guerra en casa Era fuerte Era yo sola Insultos de mis hijos Insultos En mi esposo Pero yo lo que hacía A veces como que Empezando Respondía Pero viene una predicación Y me dice Déjame a mí El Señor me dice Déjame a mí Pero yo no entendí Cuando yo entendí eso Ahí fue que yo vi La mano del Señor En mis hijos Y en mi esposo Seguí haciendo mis vigilias Y cuando Cuando ya mis hijas Regresan Hablo con la pasto Con el pastor Por el texto Que gracias a Dios Se dio la visita Y lo más glorioso La victoria fue mía Porque el diablo Se equivocó Esta vez se equivocó Estábamos en el servicio Y para la gloria Y la honra del Señor Toda mi familia Se está grito Esa noche Y esa Y ese Escogí ese texto Porque Eso mismo me dejó saber El Señor Eso aprendí Que en el secreto Es que tú lo buscas Y te recompensará Y qué mejor victoria Tener a mi familia Completa aquí Sirviéndole día a día Luchando Porque no es fácil Los caminos del Señor El enemigo se ha querido levantar Pero entre más Hemos aprendido Que entre más se levante Más rodillas le damos Nosotros Más nos humillamos Y esa ha sido La victoria hasta ahora Que orando Buscando el secreto Y las mejores almas Como dice Ayuno Oración Y Biblia Aquí no hay más nada Las fuerzas No son nuestras Sino que Dios Es el que hace Dios me lo bendiga Hasta aquí mi parte Gracias El que vive Dios ¿Quién lo hizo? Y a su nombre Dios ha sido bueno Santo Jesús Aleluya Yo decía Wow Veo muchas damas Botando lágrimas Por sus ojos Mientras ella hablaba Y yo decía Verdaderamente Que Dios está haciendo Cosas grandes Adentro de los corazones Que las heridas Se van en el nombre Del Señor Gloria Al que vive Dios Aleluya Santo Jesús Vamos a tomarnos Un receso De 20 minutos Este Si comió Pues entre para adentro Nos tiramos a orrar Hasta que empecemos De nuevo Quería decirle Que tenemos chocolate Y pan Gratis Ok Si usted puede Ayunar Continúe Guerreando Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Estará contigo Si usted puede Dar la milla Extradera Porque Dios Sabe hasta donde Tú puedes llegar Amén Pues Dios las bendiga Nos vemos ya mismo Noz 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 Gracias.